hola buenos días bienvenidos nuevamente a mi canal pues aquí les traigo la receta de unas torrejas de leche están riquísimas fáciles de hacer con pocos ingredientes y lo que vamos a necesitar son cinco bolillos pueden ser bolillos baguette pan francés telera pan de caja lo que ustedes quieran cinco huevos vainilla una taza de leche mantequilla cantidad necesaria aceite voy a poner unas pasitas y para hacer el jarabe es un jarabe de tres leches que va a llevar leche condensada leche normal y leche evaporada junto con la vainilla bueno empezamos primero voy a preparar la mezcla para las torrejas donde las voy a remojar ponemos los huevos huevos leche voy a poner media taza un chorrito de vainilla más o menos una cucharada y aquí mezclamos ya que está mezclada este la reservamos y voy a empezar a cortar el pan este lo cortamos le quitamos la punta y más o menos de dos centímetros y así cortamos todo hasta terminar esto no lo tiren porque después ya que está seco lo podemos utilizar para hacer este pan molido para empanizar y bueno así corto todo el pan hasta terminar bueno aquí ya tengo cortado el pan ya está la mezcla de donde lo voy a remojar para freírlo y ahora voy a preparar la mezcla de tres leches para bañarlos cuando ya estén listos aquí tengo una bolsita de leche condensada que son 200 gramos le voy a poner media taza de leche evaporada y un chorrito nada más de leche normal para que no quede muy aguada vainilla esta es al gusto mezclo y aquí está este ya queda lista la meto al refrigerador en lo que hago el pan para que se enfríe y con esto voy a bañar mis torrejas ya cuando estén listas y les voy a poner unas pasitas y aquí está listo y aquí ya tengo mi cacerola o sartén lo que vayan a ocupar ya lo estoy calentando le pongo un poquito de aceite esto es para que mi mantequilla no se me queme un poquitito y aquí le pongo un pedacito de mantequilla y empiezo a pasar el pan por la mezcla y ya lo voy poniendo aquí es muy fácil de hacer a los niños les encanta bueno a todos igual si no le quieren poner las tres leches le pueden poner azúcar con canela o hacer un jarabe de azúcar con canela, vainilla y también sabe delicioso y aquí las empezamos a voltear que me falta y aquí 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 esperamos esperamos que estén de lado y lado para que no queden crudas y las vamos poniendo en un en un en un en un en un en un plató en lo que tengan Lo acompañamos con un vaso de leche, con un licuado. Y así tienen que quedar. Y aquí las vamos poniendo todas. Y hacemos todas hasta terminar los panes y la mezcla. Pues así ya quedaron las torrejas. Ahora las voy a servir para que vean cómo quedan. Le pongo unas pasitas. Igual si no quieren ponerle pasitas, también le pueden poner nueces o almendras tostadas y queda delicioso. Y aquí las baño con las tres leches. Y bueno, ese es el producto final. Muchísimas gracias por visitar mi canal, por ver los videos. Este... Gracias. 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 Gracias.